Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumeca como Lorenzo, borrados ¿Qué cultura va a tener? Financian los cartonales ¿Qué cultura va a tener? Financian los cartonales Morales viento a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofender Para que él también se ofenda Ahora reviento a mi Para que él también se ofenda Ahora reviento a mi Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Ay, Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Me cayó la gota fría Me cayó la gota fría Me pido el dragón Al cabo en la merecía Me pido el dragón Oye, corazones a mí no me llevan Las que no me llevan corazones A mí no me llevan nadie, nadie A mí no me llevan nadie, nadie